Este vídeo está específicamente orientado hacia los jóvenes. Aún así, todos los seres humanos hemos tenido que aprender a gestionar una de las emociones básicas, más importantes y condicionantes de nuestra vida. Ella es la tristeza. La tristeza es la emoción que nos avisa de que hemos perdido algo importante, o de que nuestra necesidad de amor y afecto no está atendida. La tristeza va a aparecer en diferentes situaciones, por el distanciamiento, la separación o la pérdida del vínculo. Cuando sentimos que la gente que nos importa nos ha dejado de lado y nos sentimos olvidados. Cuando sentimos que ya no pertenecemos a un grupo. Surge también cuando no somos capaces de expresar o comunicar lo que verdaderamente sentimos. Los desengaños o el sentirnos defraudados, el perder la esperanza o la autoestima o el fracasar ante un logro importante también pueden generar este sentimiento. Pero la circunstancia que más nos puede afectar y generar un profundo sentimiento de tristeza es la pérdida de un ser querido. La tristeza va a hacer que busquemos a otros para consolarnos o buscar la soledad para recuperarnos de esa pérdida. Sea cual sea, necesitaremos de un periodo de duelo necesario para asimilar lo que hemos perdido. Unas veces será un corto periodo de tiempo y otros podrán llevarnos años. Esta emoción tiene dos caras muy interesantes. La primera es que a muchas personas sentir esta emoción le hace querer despojarse de ella lo más rápido que pueda, aunque a veces requiere tiempo. La otra cara es que existen muchas otras personas que parece que les gusta este sentimiento y es como si lo abrazaran y no les gustara desprenderse de él. Aquí hay que tener cuidado con el sentimiento de víctima que a muchos puede que nos guste, pero esto lo veremos más adelante. ¿Qué hacer para superar la tristeza? Podemos negarlo, podemos evitarlo, podemos mentirnos. Pero lo único que podemos hacer, si de verdad queremos superarlo, es aceptarlo y enfrentarnos al dolor. A continuación te presentamos algunas técnicas para superar esta emoción. El llanto. Llorar nos liberará de mucha angustia y nos calmará nuestro estado de ánimo. Al llorar, estamos exteriorizando nuestro sufrimiento interior y esto nos aliviará. Cuando llevamos tiempo con una tensión generada en el camino para alcanzar un logro deseado, al conseguirlo y liberar esa tensión podemos también generar un llanto de alegría o emoción y calmarnos de igual forma. A veces esta técnica funciona de forma contraria y sólo sirve. Para seguir acordándonos de las causas de la tristeza, en este caso habrá que estar atentos a nuestras emociones y lo que nos dicen. La distracción, por ejemplo con las imágenes de este vídeo, permitirá romper la cadena de pensamientos negativos que sostienen el estado de tristeza. Si estas distracciones consiguen cambiar nuestro estado de ánimo serán más efectivas. Ejercicio físico. El mover nuestro cuerpo realizando algún ejercicio va a aumentar la generación de endorfinas en nuestro cuerpo, las cuales generan un estado de bienestar general que ayudarán a combatir nuestro sentimiento de tristeza. Realizar algún pequeño logro es generador de alegría y satisfacción, de ahí que, si nos ponemos pequeñas tareas y las vamos realizando, nos sentiremos mejor con nosotros mismos. Cambio de imagen, aunque sólo sea en la forma de vestirnos ayudará a sentirnos más felices. Actividad de voluntariado. La relación personal cuando ayudamos a los más necesitados tiene un efecto euforizante positivo. Además puedes activar la empatía, el ponerte en el lugar del otro. Además te recuerdo que, como dice la neurociencia, el cerebro es vago, no le gusta hacer nada, sólo sigue órdenes concretas. Por lo tanto, tú puedes determinar qué y cómo te quieres sentir. Rezar o meditar. Rezar puede tener un efecto sanador muy potente, al igual que realizar ejercicios de meditación. Los abrazos. Los abrazos tienen multitud de beneficios que nos hacen sentirnos muy bien. Un buen amigo. El acudir en busca de consuelo a un familiar o un buen amigo que sepa escucharnos, permitirá verbalizar, poner en palabras como nos sentimos. Además de mejorar nuestro estado de ánimo por el confort que nos proporcionará.